Mi intuición despertó Y se puso a ladrar Yo mismo me asusté Me entregó una visión Algo que tiempo atrás Me hubiera hecho reír Y no sé si lo haces a propósito O fallé el amor Mucho antes del amor Y fui en busca de él Madrugué, recorrí Mi ancha frustración Para enfrentarme a ti Y no sé si lo haces a propósito Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de mariguanera Entregan la respuesta Y no sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito Y no sé si lo haces a propósito Pero me preguntas Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de mariguanera Entregan la respuesta Y no sé si lo haces a propósito Y no sé si lo haces a propósito Y no sé si lo haces a propósito Si lo haces a propósito, no sé si lo haces a propósito.